Mujer virtuosa, quien la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. La madre de Moisés, Jocabed. Números, capítulo 26, versículo 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví, en Egipto. Ésta dio a luz de Arram a Arón, y a Moisés, y a María su hermana. Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 22. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gaz y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. Y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José. Y dijo a su pueblo. He aquí. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fua, y les dijo. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan la luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo. Echaz al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Éxodo, capítulo 2, del versículo del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó, con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella a la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo. De los niños de los hebreos es éste. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, Ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, Porque de las aguas lo saqué. Jocabed ha sido incluida en Hebreos 11 entre la gran nube de testigos, cuyas vidas y actividades dieron testimonio de su fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses. Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Jocabed significa Jehová de gloria. Era de la tribu de Leví. En este tiempo, Faraón ordenó que a los hijos varones recién nacidos de los hebreos los echaran en el Nilo. Jocabed tenía, por lo menos, dos hijos. Uno, Miriam o María, ya crecida para este tiempo. Otro, Aarón, de tres años. Y otro que venía en su vientre. Pero con el hijo en camino, quizá deseó que fuera otra niña. Si fuera un niño, no sería posible resistir la orden de darle muerte. No es difícil imaginarse la lucha interna en el corazón de Jocabed durante estos meses de embarazo. Y cuando al fin dio a luz, la respuesta fue, sí, es un niño. Pero el dolor maternal transformó a Jocabed en una mujer de fe. Iba a luchar por el hijo. Esta decisión fue confirmada al ver que el niño era hermoso. Éxodo capítulo 2, versículo 3. Hechos capítulo 7, versículo 20. Y Hebreos capítulo 11, versículo 23. ¿Hermoso? ¿Qué madre no considera que su hijo es hermoso? Pero en Hechos capítulo 7, versículo 20, añade unas palabras que nos dan más luz. Hermoso a los ojos de Dios. Jocabed captó esta hermosura celestial, resplandeciendo las facciones del niño. Ella seguramente creyó que aquel pequeño ser que descansaba en su regazo tenía propósito en Dios. La fe se mezcló con el amor y, armada de los dos, decidió salvar al niño a toda costa. Era una mujer temerosa de Dios y las medidas que tomaron serían inspiradas no solo por el afecto maternal, sino por una firme fe en que las bendiciones de Dios harían prosperar sus esfuerzos por salvar al niño. No sabemos cómo consiguió esconder al niño durante sus tres primeros meses. La imaginación de una madre hace prodigios, pero llegó pronto el momento en que el niño habría llamado la atención de alguien con sus lloros y gritos. No pudiendo, pues, ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, con la arquilla colocada estratégicamente para que la corriente no la llevaran ni pudieran verle. La madre puso a su hermana a una distancia discreta para ver lo que acontecería. María, su hermana, se quedó a una corta distancia observando. Al ocurrir el maravilloso salvamento, vio que la hija de Faraón había descubierto a Moisés. Rápidamente, María tomó la iniciativa de sugerirle a una nodriza, su madre, la cual era una mujer a quien se le pagaba para que amamantara a un bebé y ayudarla a criarlo. Los niños no eran destetados hasta que cumplían tres o cinco años, lo que permitía educarlo bajo las leyes divinas de los hebreos. Su familia había sido reunida otra vez. Madre, madre, correría a su casa. La hija de Faraón quiere que críes a Moisés. El Señor levanta aliados hasta de entre los que se oponen a su pueblo. La hija de Faraón estuvo dispuesta a adoptar a Moisés a sabiendas de que era hebreo. Dios utilizó el valeroso acto de Jocabet de salvar y esconder su hijo para empezar su plan de rescatar a su pueblo de Egipto. Ella dio un primer paso de fe cuando conservó a su hijo con vida, pese al decreto del Faraón, y un segundo paso cuando puso a su hijo en una canasta entre los juncos del Nilo, sin saber que al hacerlo, estaba salvando la vida del hombre que más tarde salvaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando nosotros damos un paso de fe, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con este acto de confianza en él, con el que quizá arriesgamos nuestra comodidad o hasta nuestra vida. Por eso es que hay que obedecerle siempre, porque Dios usará nuestra fe y obediencia para sus propósitos. Es imposible describir con palabras el dolor y angustia que sufren algunas madres por sus hijos. Pero, oh, el gozo de poder decir cómo se dice de Amrán y Jocabé, por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Hebreos, capítulo 11, versículo 23. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 16. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.